Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en el Mombazos Si señores ya aprendimos a decir el nombre, mentiras, claro que siempre lo sabíamos decir Amigos quiero agradecer por el apoyo que le han dado a esta serie, a esta serie Y por supuesto que ustedes le den like en este preciso momento al video para que de esa manera pues esta serie sea muy apoyada Toda esta gente que esta aquí amigos son personas que me ven en vivo y en directo en mi canal de Twitch Donde esta serie se grabó y se graba y compartimos por allá, bueno de vez en cuando realmente solo un episodio me lo he grabado off stream Así que nada amigos, sin más decir vamos a iniciar con este nuevo episodio del día de hoy Datos importantes que me dieron, que esta vuelta la pego con unos tornillos de 8 milímetros No tengo, no tengo eh, en la camioneta, pero sin embargo lo voy a probar Segundo dato importante que me dieron, es que noten nunca tuve dos bidones de combustible Realmente lo que siempre tuve fue uno y que el tipo no es que me consiga Sino que el tipo lo único que hace es recuperarme Liza para cosechar, liza para cosechar, no esta no esta para cosechar Y aquí que hay, cannabis, cannabis, doña María Juanita eh Ahí está muchachos Entonces, objetivos del día de hoy amigos, realmente lo que voy a hacer es farmear muchísimo dinero Obviamente para eso se necesita a esta preciosa sexy camioneta Vámonos, 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 vámonos Vamos a intentar colocarle las estacas, bro Vamos a intentar colocarle las estacas, permítanme aquí, ran y ran Ahí está, listo, ahí está Ok, ran, vamos a poner esto aquí y vamos a colocar esta llave, ran Y de 12 milímetros, venga a ver Venga a ver, no Este tamaño es incorrecto Vale, es verdad, también voy a ver las tareas eh Pero es que no quiero ver, vale, y el tornillo Dice que el tamaño es incorrecto Así que, a ver, dice, tarea Eh, cuáles son las tareas que ya hice Las que tienen la V, verdad Eh, instale la rueda del lado del conductor Esas son, bueno Instalar la admisión en el motor Aprieta las ruedas, bueno, eso ya lo hice eh Completa, buena amistad con Francis, ya Completa el garaje, bueno, ahí me lo están completando Compra la cabaña para obtener más terreno Pero no tengo plata, así que pues eso no es necesario Obtenga acceso al depósito de chatarra Ok, tengo que ir a buscar eso Instalar transmisión manual Comprar el remolque Uy, no bro, pero para todo necesito plata bro Ah, para todo necesito plata Ah, otro dato que me tiraron bro Es que tengo que llamar a la cucha A ver, mi mamá Mom, 555-2109 ¿Para qué? Que porque ella me da, no sé El cortador que ella me da Le falta freír No sé, ella me da algo aquí No sé, a ver, ¿cómo es el número? ¿Cómo es el número? 55-2109 555-1-2-3-20-09 Ah, ok, sí me acordaba, eh Menos mal, y sí me acordaba Permítame un momento Listo Y a quién más tengo que llamar Reunión de coches Todas las noches en la tienda de... Bueno, ok, vale amigos Así que lo que voy a hacer realmente es Quitar esta cosa Bueno, aunque esto se quita así Y me voy a ir al pueblo Ok, amigos Voy a ir al pueblo Y voy a comprar los tales tornillos A partir de ese momento Lo que voy a hacer es llenar esta camioneta Pero voy a ponerle sobrepeso, bro Voy a traerle todos los troncos del mundo a este van, bro Voy a traerle los troncos Y... Voy a echarle troncos Y le voy a echar madera, bro Le voy a echar de todo Le voy a echar de todo, eh Uno en el chat si quieren que hagamos eso Vale, 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 vale Run Aquí, tin Apagamos Metemos freno de mano Y run Listo ¿A qué venimos? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué vengo a hacer acá, eh? Hablar con este man para subir la amistad, obviamente Y tengo que subir Listo, mi hermano La buena Papá La buena, la buena La buena, amiguito La buena, la buena Listo, amigos Vamos a echarle el sobrepeso a la camioneta de Juan Reyes, ¿ok? Vamos a echarle el sobrepeso, eh Amigos, entonces Necesito tornillos de 8 milímetros Bueno, eso fue por lo menos lo que me dijeron en el chat Ok, tengo que encontrar desde que un depósito de chatarra Pero antes de hacer todo eso Realmente quiero Quiero Tener mucho dinero, eh O bueno, no mucho dinero Pero sí al menos Bastante dinerito, eh Quiero tener bastante dinerito Porque sí que lo necesito para traer Eh... Bueno, para poner a... Bueno, es que no sé para qué lo necesito, la verdad Simplemente quiero tener mucho dinero Y hoy vamos a hacer eso Vamos a... Vamos a dejar Lo uno... Bueno, quiero... También quiero dejar este camioneta de Juan Reyes A ver, este man Nada que me encuentra el barril, bro Bro, nada que me encuentra el barril Dios mío Pero, hermano Allí te dan la vuelta, eh Bueno, ahí le dije al man que buscara por favor eso No sé Vamos a ver si sí Amigos, aunque tienen que aceptar Que mi carro es el más lindo de la historia del Free Fire, eh Tienen que aceptar Que mi carro es el más lindo de la historia del Free Fire Apagamos el tiesto Ahí está Bueno, entonces, ¿qué tornillos tengo que comprar? Bueno, mi hermano Primero que todo, deme la medicina Ay, qué rico, qué delicia Ocho milímetros, ¿verdad? Bro, ¿cuáles son? Kit de reparación de óxido Esto solo sirve para una parte, ¿cierto? Es que quiero ver mi camioneta linda Venga, yo me compro otro de estos Sí, 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 sí Equipar Esto solo sirve para... A ver, ¿qué le desoxidamos a esto, amigos? ¿Qué le desoxidamos? Amigos, pero vea Yo no sé... Tengo que sacarle esos chupones Para poderla pintar bien de rojito, eh Sí, 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 sí A ver Listo Me quedan 35 dólares ¿Qué me compro con 35 dólares, bro? Me voy a comprar este jarabe Me voy a comprar este jarabe, bro Vamos a echar esto acá atrás Claro que sí Vamos a echarle tronco Le voy a echar de todo a esa camioneta, papi Pero... Uy, pa, una cosa de locos Yo no... De esos tenemos en la casa, ¿no? De 12 Los dos son de 24 Yo creo que sí Venga Venga, yo me llevo otro jarabe Ahí está Ok, ahí está Permítanme Vámonos Vámonos por comida Voy a ir a pie Voy a ir a pie Igual, creo que... Creo que en la casa... No, voy a ir por el carro mejor ¿Será que tanqueo? No, oye, este carro está full Bueno, tanquemos, bro Tanquemos porque uno luego no sabe, eh Tanquemos porque luego uno no sabe Venga Voy a echarle gasolina, bro Lo más importante es que esta chimbada está llena de gasolina Se me gastó toda la plata, literalmente Creo que se me olvidó que tengo que comer yo Creo que a mí también... Creo que se me olvidó que yo también tengo que comer, eh Pero bueno A ver Lo más importante aquí Que mantengan buena comida Es... Mi estómago Y este bicho de camioneta, bro Nada más Buenas Ram, vamos a echar la comida atrás A ver Listo, mi rey Ok Ya está Vámonos A trabajar Y por favor Póngan a men Para que esos tornillos Asquerosos Me alcancen, huevón Para que esos tornillitos Me alcancen Para ponerla Para ponerla esta ¿Qué crees yo, mijo? Que va a comer mi camioneta, bro La camioneta de Juan Reyes No sale y no le gana a nadie, eh Vamos a quitarle Vamos a quitarle 4x4 Que anda más poquito Póngan a men Amigos Póngan a men Para que con eso Podamos armar la super mega carrocería Y pues luego Nada, amigos Gracias De verdad Te acabas de acordar De algo excelente, bro Como permítame Quito freno de mano Metemos primera ¿Qué pasa si meto el carro al agua? No, mejor no lo probemos, eh Justo la camioneta de Juan Reyes Bueno, hoy vamos a dejar La camioneta de Juan Reyes linda ¡Ay, ay, ay! Ay, amigos Ojalá esos tornillos me alcancen Aunque lo dudo, la verdad Aunque lo dudo demasiado Entonces hoy lo que voy a hacer, bro Es ponerme a cortar palos Como loco, eh Literal, bro Me llaman Manuela No, mentira No, no, no Fale, fale, mano No, no, no ¿Cómo así? A ver, permítame Yo freno por aquí Tan Ahí está Rin Aquí Tan, tan Y tan Apagamos por acá Apagamos por aquí Y listo, mi socio ¡Venga! Ponemos esto Abrimos aquí Sacamos esta chimbada Y vamos a ver cómo va esto, eh Vamos a ver cómo va esta vuelta A ver Tornillo de 20 milímetros Primero que todo voy a verificar 12, 20 Ok Yo creo que sí son esos, eh ¡Baf! ¡Qué locura! Como me queda la camioneta Bueno, mañana vamos en el BMW Y compramos Lo demás Sí, porque es que aquí no hay nada más Venga, vamos a bajar esto Mañana vamos en el BMW Y compramos lo demás Claro, porque mañana Toca esperar hasta Hasta el día de mañana Pero antes Venga, voy a dejar esto En su respectivo orden Igual Esto si dejamos avanzar el tiempo Con esto Podríamos Podríamos tener dólares Para ir a comprar de nuevo Eso, ¿no? Voy a dormir Voy a dormir, muchachos Voy a dormir porque quiero armar mi camioneta No quiero hacer otra cosa Y con eso provecho Y no como Vale Voy a dormir Voy a acostarme a dormir a las 2 de la tarde Ush Tu nivel de cafeína es muy alto Ok Si mi nivel de cafeína es muy alto Entonces voy a ir a tumbar palos Ok Vamos a tumbar palos Permítanme Pero los de Arce me dicen que no los tumbe Me dicen que tumbes estos Entonces sería tumbar Este Este Y este Entonces tan Ponemos esto acá Tan, tan Y tan Listo A ver, ¿dónde está la otra? Acá tan, tan Y tan Ok Aquí entonces tan Tan, tan Y tan Listo Entonces venga Y vamos a tumbar estos 3 árboles de aquí Los de Arce no los vamos a tumbar Porque ustedes dicen que no Ustedes dicen que no lo puedo hacer Vale, bro Eh, lo que quiero hacer es dejar la camioneta mela, eh Mañana voy a ir en el BMW ¿Vale? Y también voy a aprovechar Y voy a sacar leña Para Llevar allá Venga, ¿qué se hicieron las tijeras? Me tengo que dejar las tijeras por acá En un lugar donde se vean Porque si no, luego las pierdo, eh Amigos, literalmente solo estoy haciendo dinero hoy Literalmente en este episodio solo se llama Haciendo dinero a lo loco Haciendo dinero a lo loco Farmeando dinero a lo loco Venga, amigos, vamos a sacar par de leña Y ya Encendemos este tiesto Ahora sí, muchachos Vamos a prender esta vuelta Yo solo espero que eso tenga buen combustible, la verdad Oye, oye, oye Esta vuelta siempre toca bajarla del carro, amigos Ok, vamos a hacer esto rápidamente Solo porque queremos ver la camioneta linda Solo por eso, eh Solo por eso Único objetivo de este episodio es dejar esta camioneta linda Bueno, voy a llevar par de leñita para allá Para que siga generándonos arce como un berraco, eh Para que siga generándonos arce como un berraco Y vamos a ir a traer gasolina Lo que no recuerdo es donde carajos dejé el bidón de combustible Eso es lo único que no recuerdo La motosierra le dicen Porque no deja palo parado Vamos a dejarla ahí, amigos Voy a dejarla ahí Voy a cortar todos esos palos Igual con esto hay bastante leñita, eh Igual acá hay bastante leñita Maldita sea La maldición de decir huevonadas, parce Vale, vamos a llevar esto Tenemos que traer gasolina, huevón Voy a llevar esto, amigos Pero la camioneta ya va quedando linda, eh Me imagino que el bidón está por aquí, amigos Así rapidito vamos a bajar todo Ok Run, run Vamos a botar toda esta leña acá, parce Porque no la necesito Igual vamos a ver si esto está funcionando Creo que ya no, eh Hace mucho frío Nada No está funcionando No está funcionando Toca venir mañana, parce Nada, no está funcionando Perdí, perdí la platica ahí, eh Perdí la platica ahí Ok, no, no pasa nada Igual Bueno, pues no, no, no pasa absolutamente nada Venga, vamos a ir a dormir ahora sí Yo creo que ahora sí voy a poder dormir El único objetivo de este episodio Es dejar esta camioneta Chida Bacana Elegante Amigos, díganme por favor Que yo deje el bidón por aquí Bro, tengo que apagar eso Porque pues ya no es necesario, eh Ya no es tan necesario Si eso allá atrás está Si eso allá atrás no funciona A ver, esto ya tiene que estar, eh No, maldita sea Pero supongo que cuando duerma Ya va a estar Ok, llovió Pero qué puedo hacer hasta ahora, eh ¿Qué puedo hacer hasta ahora? Vamos a ponernos a recoger la bacana ¿Qué pasó? Claro Vea 34, bro Ahora sí ¿Cómo fue? Y volvemos ahí Run Aquí está No, pero solo dio una, huevón No, pero la bacana es lo más difícil Y bueno, ahí A ver Patata lista para cosechar Vale, voy a llamar a mi mamá Pero será que llamara Bueno, no pasa nada Vamos a hacerlo Paquete de 10 porros ¡Ojita! Tenemos 120 dólares ahí, bro Claro, ya sembré Ya sembré Ahora sí Vamos a dormir, bro Ahorita sí Vamos a dormir Para que esto crezca No, pero es que papi Las patatas Yo no sé Cómo carajo Se trabajan Parce Porque me dicen Que las patatas Pero es que no sé O sea, dicen que tengo que llamar a mi mamá Para que ella me dé la cortadora Eso es lo que me dicen Ahorita sí Voy a llamar a mi mamá 555-2109 1, 2, 3 Y necesito comprar mucha madera, bro No, y esas cómo van Vale, amigos Pues lo que voy a hacer Es irme en el BMW Tengo que llevarme el BMW Mejor a mí Me voy a llevar mejor el BMW Voy a llevarme el BMW Ah, pero necesito vender Esos troncos de madera, bro ¿Será que acá los puedo ¿Será que acá los puedo echar? Los troncos que corté Voy a llevarme este, bro Voy a llevarme este carro Voy a llevarme este carro Es que no quiero llevarme el otro Y como estamos de combustible No sé si sea buena idea Tenerme este carro Puff, amigos Me declaro en quiebra, eh Vamos a ver si puedo echar la leña Que traje acá Pero a ver si la puedo echar acá Solo sé que lo más difícil De este videojuego Es que este Arce Solo sé que Lo más difícil de este videojuego Es que este Arce Es bastante complicado, parce Es... O sea, tiene mucho trabajo La verdad Amigos, díganme por favor Que le puedo echar esta leña al carro Porque necesito ir a vender esto, amigos La verdad, necesito ir a vender esto Primer W que le echa esto, huevón Miren, amigos, como quedó Quitamos freno de mano Amigos, vean como queda el carro, eh Vamos a ir a vender esto y la... Y venimos y armamos la camioneta Y le dejamos mela, eh Le dejamos melani Ah, bueno Otra de las tareas que tenemos que hacer Ese tronco se va a caer, amigos Uno en el chan se cree que se va a caer Y este carro va demasiado pesado, pana Este carro va demasiado pesado Ya para la próxima Cuando tengamos más plata, amigos Y cuando la... Nuestra mamá nos regale pues la freidora Tiene... Tengo que llegar al 50% de la amistad Permítame un momento ¿Cómo se llama mi madre? Ah, ok 36, ya llevo, eh 36, ya, ya casi Ya casi me la regala Ya casi me la regala Vale ¡Buena, amigo! ¡Ey, no hablé con el man! Ya, 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 ya Listo, listo, ya No se preocupen, amigos No se preocupen, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Cómo es mi M, eh? Listo, papito Bueno, yo creo que con eso me alcanza Para los tornillos Para comida Vean, amigos Este es el I para tanquear, eh I para tanquear un con este carrito Porque tengo que ir a correr Pero eso lo hacemos en otro episodio Por ahora Quiero dejar Esa camioneta lista Ustedes saben que yo soy amante Y me fascinan los carros Hoy, literalmente No hicimos nada más Hoy lo único que hicimos fue Esforzarnos por Tener la camioneta linda, eh Bueno, ahorita sí, amigos Venga, venimos por aquí Run, run, run Run, run, run Aquí, tan, 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 tan Venga, venga Vamos a ir a venderle la marina Va este mal Bromen marihuana Me los metí Me aparecen diez porros Amigos, yo tengo comida en la casa Creo que sí, cierto Vale Entonces Llevo esto, esto ¿Qué otra cosa tenía que comprar? Creo que nada más, eh Bueno, ahorita sí Vamos a ir a meterle plata a la camioneta Para echarle troncos Para echarle madera, bro Le voy a echar de todo, pues De todo Lo que me preocupa realmente Es que este carro Está quedando sin gasofa Pero bueno Para eso voy a poner a trabajar la camioneta Para eso Uy, mano ¿Pero por qué no me ven o qué? Venga Y el manda que avanza En la construcción de mi garaje Es que no sé de otra manera Cómo hacer dinero, parce Listo, papá Apague el carro, apague el carro, bro Ay, ahora sí Mi niña linda Venga a ver Pacarrín ¡Ave marea! Vamos a dejar la camioneta chimba Listo Ahí está ¡Ay! ¡Ay, mano! Mira, es sin plata, papi Esta es la típica foto Que uno se toma, bro Con los calzoncillos rotos Pero con la camioneta linda, bro ¡Baf! ¡Qué locura! A ver, permítame Yo voy a ir a sacarle los golpes A mi camionetica Ok Ahora sí ¿Alguien me dice Por qué carajos Esta no se pinta? A ver ¿Qué dice la máquina esta? Listo, muchacho ¡Ahora sí, mi reina! ¡Le llegó la hora de trabajar, pues! A ver Primero que todo Amigos ¿Cómo acomodo esto? Vamos a acomodarlos bien acomodaditos Permítame, permítame, permítame A ver Pero papi Le voy a echar peso A esta camioneta Le voy a echar peso A esta camioneta Pero como Dios Manda Pana O sea Le voy a echar De todo un poquito Quédense para verlo Quédense para averiguarlo Vamos a abrir esta tapa acá Le voy a echar Dos palos de arse Chao Voy a tumbar estos dos Yo sé que más de uno Me va a regañar, bro Porque estos son plata, eh Pero estos dan muchos troncos Es que estos me dan muchos troncos Mira, bro Todos los troncos que dan Ah Ey, bro Pero la camioneta no se baja Me está defraudando Uy, bro Pero ya por allá tan arriba No creo que le den Ahí, 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 ahí Vean, amigos Se va a picar, eh Amigos Mi camioneta se va a picar Cuando vayamos a arrancar Hay mucho sobrepeso Vean estos gorditos aquí Run Los gorditos para la camioneta, bro Los gorditos para la camioneta Échale Échale peso Échale peso Vamos a meterle la Uy, pa Vean allá como está la camioneta Claro Es que para eso la puse bonita ¿Qué creyeron, amigos? ¿Qué creyeron? De 1 a 10 ¿Qué tanta posibilidad hay De que se me caiga todo esto? Mano, le rompe la suspensión Le voy a romper los muelles, pana Uy, poro Mira esa camioneta como va No, no creo que se caiga, la verdad Yo no creo que se caiga Claro, es que antes no podía hacer esto Dios mío Lo que lleva mi camioneta Amigos Pero aguanta, ¿no? Vean Ahí va Mira, amigo Mira, amigo Como llevo esa pobre camioneta Llevo que falta este tronco, ¿eh? No, marica Como llevo esa camioneta, parce Vamos a aprender esto Todavía Amigos, todavía le cabe más ¿Ustedes qué dicen? Papi Es que tengo que aprovechar el día No, y es más No voy a alcanzar ni a ir a vender esto Me toca echarme a dormir, bro Amigos Pregunta del millón ¿Tengo jarabe? Ah, sí Allá tengo, ¿eh? Estos troncos delgaditos Y los voy a echar Estos gordos Los Los trituro, bro Y los delgaditos A ver Este que está bien largo, bro ¡Te va a doler! Mano Necesito llevar todo esto En un solo viaje Y punto, ¿eh? Bro, ya se me está empezando a salir, bro Pero todavía cabe, bro Hágale, hágale que todavía cabe, bro Hágale, hágale que todavía le cabe Hágale que Amigos, esta tiene full de combustible, ¿no? ¿Listo o qué, amigos? Es más Me atrevo a cortar este palo, bro Eh, lo voy a cortar Ya igual no alcanzo a ir al pueblo, ¿eh? Ya sé que estos no los tengo que tumbar, amigos Ya sé Amigos, ahí le cabe más, bro ¿Yo qué les digo? Mano, si yo les digo que ahí le cabe más No se preocupen Le cabe más Papi, yo hice acarreos, ¿eh? O sea, yo sé que es jugar con las dimensiones, bro Uy, bro Ya este no cabe Ya hablando serio Yo creo que ya me va a tocar que dejarla así, ¿eh? Bro, la estoy cagando, ¿cierto? Bro, la estoy cagando Listo Bueno, camioneta Ahí duerme, ¿eh? Mano, el bomber ya tocó el piso, ¿eh? Uno que otro palito se me va a caer, bro Ya está Vamos a dormir, bro Mañana arrancamos, bro Vamos a dormir Vamos a dormir Para atrás Bueno, amigos Hey, hombre Como vamos de bien, ¿eh? Hey, como vamos de bien Uy, parce, pero Venga, yo primero voy a revisar las maticas No, primero comamos, huevón Porque es que está muy de mañanita, ampar Está muy de mañanita Vamos a llamar la cucha Vamos a llamar la cucha 2109 2109 1, 2, 3 2109 Hola, madre Tu te pones toujours sur tes autos, ¿tú, eh? Pas como ton branle, de frère Toujours así, sur sa galerie Ok, ok, ok Vámonos Venga, yo voy a regar las plantas Igual Sé que Sé que ya están Regadas, pero Pero Pues igual las voy a regar, huevón Listo, amigos No ha salido el sol todavía Pero Voy a Tratar de arrancar eso Bueno, primero que todo Voy a echar los palitos que restaron, ¿eh? ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Casi! Le había podido echar más palitos, ¿eh? Uy, ¿cómo será esto sin doble? Sufre un toque más, la verdad ¡Amigos! Espere, 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 espere Voy para el pueblo Necesito el bidón ¡No! ¡No! ¡Espera! ¿Qué? ¡Espera! ¡Espera! ¡No! ¡Bro! ¡Bro! ¡No! A volver a cargar esta camioneta, huevón Tan bien acomodado que me ha quedado pana ¡No! ¡Qué tristeza de María, hermano! ¡Oh! Yo estoy buscando economía Yo estoy buscando economía, bro Y hacer dos viajes me sale muy caro El combustible está muy caro Petro nos tiene jodido ¡Oh! ¡Oh, maricón! ¡Oh! Espere, no, mano Yo tengo que prender este tiesto ¡Parao! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Papi, ¿yo dónde había echado todo esto? ¡Dios mío! ¡La motosierra le dicen! ¿Por qué no de? ¡Vámonos! Uy, amigos, pero se va para un lado, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué, hermano! ¡Papi, vea lo que le traje! Vale, listo No pasa nada, bro No pasa nada, listo No hicimos 439 dólares, bro Ahorita vamos y vendemos dos troncos Y quedamos con 400 Pero, amigos, ¿qué compramos, eh? ¿Qué pasa, bro? ¡Ah, pero se logró, muchachos! ¡Se logró! Ustedes que no confiaban, pana A la verga La chimba No voy a volver No voy a hacer otro viaje, ¿eh? Amigos, ¿qué me recomiendan hacer con el dinero, eh? ¿Qué me recomiendo? Vale, voy a dejar la pregunta Para las personas que ven el video en YouTube, ¿eh? Para las personas que ven el video en YouTube Que me dejen recomendaciones De qué hacer con el dinero Por el momento yo voy a comprar comida Y la camioneta casi no anda Vea lo que anda Anda muy poquito A ver, ¿y el combustible? ¡Eh, así ve, huevón! En cambio me hubiera puesto a hacer dos viajes ¡Ok, amigos! ¡Vámonos! Bueno Bueno, entonces vamos a comprar mucha comida Y... Putini, ¿no? Y... Sí, y jarabe ¿Qué va, mi socio? ¡Vamos a comprar esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ah! Apagamos este traste Vamos a sacar el bidón Tan, nos bajamos Vamos a dejar el bidón lleno de combustible Run, run, run Ok, amigos Amigos, este videojuego de 1 a 10 ¿Cuánto le dan? A mí me parece demasiado entretenido La verdad Va a llevarme puros de estos Amigos Amigos Yo sé que debo de hacer tareas, huevón Pero también Necesitaba La verdad Necesitaba Necesitaba ¡Baf! ¡Baf! ¡Qué locura! ¡Ay! ¡Vamos a ver cómo queda esto, bro! Voy a pintar los reines de negro Voy a llevarme esto Pero no sé para qué carajo sirve eso Creo que estoy gastando la plata En algo realmente estúpido, ¿cierto? No, los reines de negro no servían, bro No, amigos, yo creo que ese color no le quedaba bien Yo creo que se miraba más linda blanca, ¿cierto? Alguien en YouTube sabrá cómo funciona eso No, papi, pero yo voy a pintar otra vez reines Amigos, ¿de qué color los pinto, eh? ¿De qué color los pinto? No, los voy a dejar así Los voy a dejar más o menos así, bro Mira, así Claro, así queda mejor Para no haber perdido la pintura a la otra Así, como mate, huevón Como mate, así Vale Venga, mi hermano Yo le compro más de esto Listo Buenas, Messi Bueno, amigos Pues yo creo que Eso fue todo este nuevo episodio, ¿no? Lo único que no sé es Porque esta puerta me está quedando así, huevón Para el próximo episodio Me imagino que voy a ir al desguace Y pues nada, muchachos Amigos, pero quedó muy linda la camioneta, ¿no? Quedó demasiado bonita Ah, qué locura, amigos Y así con los videos polarizados No, mejor dicho Bueno, para el próximo episodio Yo lo que voy a empezar a hacer Es lo uno Voy a tratar de ir a la carrera Voy a tratar de comprar el nuevo El nuevo, ¿qué? El nuevo lote Que me dicen por ahí Que tengo que comprar A ver, bidón de combustible Antes de que yo malgaste este combustible Voy a llenar esta vaina Yo lo llené, ¿cierto? Por no taparlo Se me venía regando Yo lo llené en la bomba, ¿cierto? Por no taparlo Se me venía regando Bueno, y esto es para el BM Amigos, alguien que por favor Me explique ¿Por qué carajos No puedo pintar esta puerta? Porque yo soy un hombre Que ama Y le fascinan los carros Pues no puedo hacer nada Pero bien, amigos Esto ha sido toda esta nueva aventura Del día de hoy En realidad Espero les haya gustado el video No olviden darle like Suscribirse Activar la campanita de notificaciones Y nos vemos En una próxima aventura Claro que sí ¡Chao, chao!